Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les quería hablar sobre la importancia de las lombrices en la jardinería. Hay algunas informaciones que son un poco equivocas, que tuve la oportunidad de escuchar, como por ejemplo que las lombrices se comían las raíces de las plantas y que eran malos tenerlas y que ocasionaban que las plantas se sequen. Bueno, la realidad de las cosas es totalmente lo contrario. Las lombrices, que bueno, acá tenemos unas cuantas. En realidad no hacen nada, se las puede agarrar muy fácilmente. Las lombrices no son dañinas, son benéficas en el cultivo de las plantas. Este es un simple animalito invertebrado, llamándoles bicho, o lo que fuese. Resulta que cuando está cavando, porque cava y se entierra, como pueden ver acá, tengo unos cuantos porque esta tierra está recién removida. Mientras va cavando, va haciendo túneles y lo que ayuda a la oxigenación del suelo, lo que es muy bueno para las plantas también. Y otro, creo que lo más importante, es que estos animales solamente comen materia muerta, o sea que si la planta tiene raíces que se han secado o se están pudriendo, ahí van a actuar las lombrices y se las van a comer. Y también van a ayudar a la descomposición de la materia orgánica en el suelo. Como yo les he mencionado, siempre yo compro esta tierra, que es tierra rica en materia orgánica, y entonces necesito de las lombrices para que esa materia orgánica se termine descomponiendo y se convierta en lo que sería abono. Es muy interesante el cultivo de las lombrices, incluso hay personas que se dedican únicamente, exclusivamente a cuidarlas. Se llama lombricultura y la verdad es que las mantienen, las están criando y las dan de comer, posta, le dan de comer de verdad. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la primaria, tuvimos también un curso de lombricultura y nos enseñaban la importancia de tener lombrices en lo que sería la huerta o la jardinería. Y me acuerdo que habían traído las lombrices, las trajeron en una cajita y la teníamos, y todos los días había que traerle algo, restos de verdura o hojitas para darle de comer a las lombrices. Y bueno, desde entonces que ya tenía la información de que las lombrices son benéficas para el cultivo de las plantas y el abono que se obtiene de las lombrices, que no es nada más que materia fecal de ellos que expulsan, es una materia orgánica bastante, muy, muy fértil e incluso acá, por ejemplo, en la Argentina, se vende bastante bien y se lo vende y es caro. Así que si tienen, aprovechen que tienen lombrices, porque si lo tienen que comprar, les puede salir un poquito caro, así que... Y bueno, de eso también este... Bueno, ya se han enterrado estos amiguitos que teníamos acá. Yo siempre encuentro algunos que siempre salen, porque como hay mucha humedad en el suelo, como acá está lleno de macetas, como pueden ver, y bueno, siempre encuentro. Así que más que nada era para un video informativo, para que si ven una lombriz no la maten y no la saquen, déjenla ahí e incluso tierrenle un poco de verdura o restos de verdura o restos de poda, póngale ahí porque la lombriz se va a alimentar de eso y lo va a transformar también en abono que les va a ayudar bastante. Y eso era todo por hoy. Chau, chau.